31 cosas de la historia de Niccolo Paganini, el violinista del diablo. Aunque el progreso técnico no llegó tan rápido como para alegar una grabación de Niccolo Paganini tocando el violín, este ejecutante y compositor italiano es considerado por muchos como el mejor violinista de la historia. Imprimió a la ejecución del violín una velocidad y variedad de técnicas tan grande que la gente de su tiempo llegó a pensar que estaba poseído por el diablo, quizá mediante un pacto con el maligno, como lo había narrado Goethe décadas antes en su drama Fausto. Esta creencia de que Paganini era el violinista del diablo impidió durante 13 años que fuera enterrado en un cementerio por decisión de la iglesia católica, y su cadáver vivió casi tantas peripecias como su cuerpo vivo maltrecho y enfermo durante su brillante carrera como concertista. Paganini fue un hombre de salud precaria por sus excesos y enfermedades, y contrajo sífilis y tuberculosis. Ahora se cree que su habilidad con el violín, que parecía sobrenatural, era debida al síndrome de Marfan, que produce un alargamiento de los dedos y una extraordinaria flexibilidad en las articulaciones. Vamos a dedicar este video a la vida de Niccolo Paganini, el hombre que más ha evolucionado la ejecución del violín, hasta el punto de que sus contemporáneos creyeran que tenía un pacto con Satanás. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Su padre fue un comerciante fracasado. Niccolo Paganini nació el 27 de octubre de 1782, en la ciudad de Génova, entonces capital de la República del mismo nombre, como el tercero de seis hijos de Antonio Paganini y Teresa Bocchiardo. Antonio Paganini era un comerciante de poco éxito que contemplaba sus ingresos tocando la mandolina, instrumento que Niccolo comenzó a ejecutar a los cinco años, aunque a los siete pasó al que lo haría famoso, el violín. Niccolo fue pupilo de algunos violinistas locales, como Giacomo Costa y Giovanni Cervetto, manifestando una extraordinaria precocidad para tocar el instrumento y superando a sus primeros maestros. Entusiasmado por la habilidad de Niccolo con el violín, su padre lo llevó a Parma para pedir orientación al gran ejecutante Alessandro Rola. 2. Del contacto con Rola nació el interés de Paganini por la viola. Rola era un virtuoso italiano de la viola y el violín, además de compositor, director y profesor de música. Realizó importantes aportes en la ejecución de los dos instrumentos, y entre sus legados están las escalas cromáticas ascendentes y descendentes, el pizzicato de mano izquierda, los pasajes de octavas y el uso de posiciones muy altas, técnicas que serían adoptadas por Paganini. Paganini tenía 13 años cuando visitó a Rola y sostuvieron una relación epistolar, desprendiéndose después de las cartas que tocaron un cuarteto juntos. Se cree que de este contacto con Rola nació el interés de Paganini por la viola, para la que compuso en su madurez obras como sonata para gran viola y orquesta, el cuarteto número 15 para viola concertante, violín, guitarra y cello, y la serenata y el tercetti concertante. 3. Huyó con su familia de Génova cuando Napoleón invadió la ciudad. Rola refirió al adolescente Paganini a su propio maestro, Ferdinando Paer, quien a su vez lo referiría al suyo, Gasparo Giretti. Paer, un italiano de origen danés, también fue maestro de Franz Liszt, y compuso 43 óperas, incluyendo Leonora, basada en la misma historia de Fidelio, único trabajo operístico de Beethoven. Con el italiano Giretti, Paganini estudió durante varios meses, quizá dos años, y este músico y su colega y alumno Paer, tuvieron una significativa influencia en el estilo compositivo del genovés. En 1796, Napoleón invadió el norte de Italia, incluyendo Génova, y la familia Paganini se refugió en una propiedad campestre de Romeirone, cerca de Bolsaneto, con un nícolo de casi 14 años. Se cree que durante este periodo, Paganini, desarrolló su interés por la guitarra. Llegó a dominar la guitarra como un experto, y más tarde la describió como su compañera constante. Número 4. También creó fama de jugador y mujeriego. A pesar de su dominio de la guitarra, a Paganini no le gustaba tocarla en conciertos, y solo la ejecutaba en reuniones íntimas. Hacia 1800 viajó a Livorno en compañía de su padre, donde Antonio Paganini reanudó su trabajo marítimo, y su hijo se dedicó a hacer presentaciones. En 1801, ya con 18 años, el músico fue designado primer violín de la Orquesta de la República de Lucca, aunque su principal ingreso provenía de sus conciertos independientes. Ya para ese momento era un reconocido violinista local, cuya fama iba a la par de su reputación como mujeriego y jugador. En 1805, Elisa Bonaparte fue nombrada princesa de Lucca y Pion Vino, por su hermano Napoleón después de anexar esos territorios, y Paganini se convirtió en el violinista de la corte, mientras impartía clases de violín al noble corzo Felice Pascale Baicocci, esposo de Elisa. Número 5. Triunfó en la escala de Milán en 1813. Dos años después, Elisa Baicocci recibió el Gran Ducado de Toscana, y su corte se trasladó a Florencia, incluyendo a Paganini, quien estuvo en el séquito de la Gran Duquesa hasta 1809, cuando reanudó su carrera musical independiente. Durante los años siguientes, el músico genovés realizó giras por Parma, Génova y ciudades de los alrededores. Había alcanzado gran popularidad a nivel regional, pero aún no era conocido en las grandes ciudades europeas. Su primera oportunidad en un gran escenario se presentó en el año de 1813, cuando obtuvo un resonante éxito en un concierto en la escala de Milán. Número 6. Una gira por Europa lo lanzó al estrellato continental. A pesar de que el éxito había empezado a sonreírle durante los siguientes años, Paganini mantuvo sus conciertos restringidos a la península itálica. El Papa León XII le otorgó la orden de la espuela dorada en 1827, y en 1828 su fama empezó a extenderse por todo el continente, a partir de una gira de conciertos iniciada en Viena en agosto de ese año, y que continuó por ciudades de Polonia, Bohemia y Alemania, hasta concluir en Estrasburgo en febrero de 1831. Después siguieron otros itinerarios por París y el Reino Unido, mientras era reconocido por la crítica por su habilidad y técnica con el violín. Aparte de sus propias composiciones, modificaba e interpretaba las de otros compositores contemporáneos, como Giovanni Battista Bioti y Rodolfo Krutzer. Número 7. Se cree que padeció del síndrome de Ehlers-Danlos. Durante sus giras europeas, Paganini estuvo en contacto con los grandes guitarristas de su tiempo, como sus compatriotas italianos Ferdinando Carulli y Mauro Giuliani, el primero radicado en París, y el segundo en Viena. Sin embargo, estas experiencias no lo motivaron a hacer conciertos de guitarra, y sus tríos y cuartetos con este instrumento siguieron siendo íntimos o a puerta cerrada. Su carrera como concertista llegó a su fin en 1834, a los 52 años, debido a sus problemas de salud. Paganini padeció de varias enfermedades crónicas a lo largo de su vida, y aunque no está comprobado, se afirma que sufrió del síndrome de Ehlers-Danlos, un trastorno hereditario que afecta principalmente las articulaciones, las paredes de los vasos sanguíneos y la piel. Número 8. Sus dedos, excepcionalmente largos, le otorgaron una habilidad anormal. El violinista barroco italiano Pietro Locatelli y el polaco francés Auguste Duranovsky son señalados como grandes influyentes en la música de Paganini. Cuando se encontraba estudiando en Parma, Paganini se encontró con los 24 caprichos de Locatelli, unas composiciones de los años 1730, rechazadas por la comunidad de músicos establecidos debido a sus innovaciones técnicas. Estas innovaciones estaban más al alcance de los violinistas de dedos largos, y los de Paganini lo eran en extremo, siendo capaz de tocar tres octavas en cuatro cuerdas en un palmo, un logro extraordinario incluso para los actuales estándares. El síndrome de Marfan, que se cree que Paganini padeció, produce un alargamiento de los dedos y confiere una excepcional flexibilidad a las articulaciones, lo que explicaría su habilidad aparentemente anormal, incluso contra natura en opinión de sus contemporáneos. Número 9. Le firmó un testimonio al violinista polaco Apollinari Dekonski. En París, Paganini conoció en 1835 al violinista polaco de 11 años, Apollinari Dekonski, que le causó una grata impresión, por lo que le firmó un testimonio después de darle algunas lecciones. El testimonio de Paganini para El Niño Prodigio, publicado el 21 de junio de 1838, en Musical World, decía, Habiendo oído al señor Dekonski, de 11 años, ejecutar varias piezas de música para violín, y habiéndolo encontrado digno de figurar entre los artistas más célebres de la actualidad, permítame decir que si continúa sus estudios en este bello arte, con el tiempo, superará a los artistas más distinguidos de la época. Corrió el falso rumor de que Paganini estaba tan impresionado por el talento de Dekonski, que le legó sus violines y algunos manuscritos. Número 10. Su pupilo más destacado no lo consideró un maestro inspirador. Los últimos años de Paganini como concertista estuvieron empañados por frecuentes cancelaciones, debido a sus múltiples problemas de salud, que incluían a menudo fuertes resfriados y problemas depresivos que podían durar días, semanas o meses. Tras su retiro de los escenarios, retornó a Génova y dedicó tiempo a publicar sus métodos de violín y sus composiciones. En esta época tuvo dos estudiantes que alcanzaron un moderado éxito, el violinista Camilo Sibori y el chelista Gatiano Chandeli. Sibori colaboró con Franz Litz y Giuseppe Verdi y estrenó el Requiem en Mi Menor de Liggy Cherubini. Ninguno de los dos alumnos conocidos de Paganini le dio un especial crédito a su maestro por sus enseñanzas. Paganini viajó a París en 1835 para reorganizar la orquesta de la corte de la archiduquesa María Luisa de Austria, segunda esposa de Bonaparte. Sin embargo, esta tentativa de retorno terminó rápido por sus diferencias con las demás personas involucradas. 11. Compuso sus 24 caprichos para explorar diferentes habilidades con el violín. Imitando a Locatelli, Paganini compuso 24 caprichos para violín, obra que ejecutó entre 1802 y 1817. Fueron concebidos como estudios o composiciones breves, cuyo principal objetivo es mejorar una destreza y cada uno explora distintas habilidades, como cambios extremadamente rápidos de posiciones y de cuerdas, dobles paradas y otros. Aunque Paganini dedicó sus caprichos genéricamente a Lie Artisti, es decir, a los artistas, se pueden asumir como dedicatorias particulares los nombres que después puso en cada uno. Así, el capricho número uno lo dedicó al violinista y compositor belga Henry Bickstens, y el número 3 a Ernesto Camilo Cibori, el número 7 a Franz Liszt, y el número 24 y último se lo dedicó a sí mismo. 12. Su capricho número 24 ha sido el más versionado. El capricho número 24 en La menor de Paganini ha recibido una gran consideración por parte de grandes músicos y de simples melómanos, seguramente por su complejidad y por ser el último de la serie. Consta de un tema, 11 variaciones y final, y es considerada una de las composiciones más difíciles para un solo de violín por sus octavas paralelas, paradas dobles y la rapidez de sus intervalos, escalas y arpegios. Entre los grandes músicos que compusieron variaciones sobre este capricho estuvieron Brahms, Chopin y Liszt, y decenas de compositores han hecho versiones para orquesta, un piano, dos pianos, cuatro pianos u ocho manos, marimba y piano, cello, guitarra clásica, guitarra eléctrica, contrabajo y clarinete, entre otros instrumentos. 13. Se decía que había hecho un pacto con el diablo. Paganini ejecutó el violín, especialmente su instrumento favorito, el guarnerius, de una manera inusual y poco convencional hasta entonces. Era capaz de tocarlo con tres, dos y una cuerda, haciendo parecer que sonaban varios violines. Sus dedos eran bastante más largos que lo normal, lo que constituye una ventaja para la ejecución de instrumentos de cuerdas, por la capacidad de abarcar más espacio, con la mano que se desplaza sobre el mango. En 1773, nueve años antes del nacimiento de Paganini, el alemán Johann Wolfgang von Goethe había terminado la primera parte de su obra cumbre, Fausto, que continuó ampliando y perfeccionando hasta 1806. En este drama, Fausto le vende su alma al diablo a cambio de su juventud, sentando las bases de la leyenda de que Paganini también había trazado la suya con el demonio, para obtener sus extraordinarias habilidades como violinista. 14. Se sentía muy orgulloso de la canción Carnaval de Venecia. 15. Cuando Paganini compuso Carnaval de Venecia a partir de la melodía popular napolitana, Oh Mama, Mama Cara, le escribió a un amigo en 1829. Las variaciones que compuse sobre la elegante cancioncilla napolitana, Oh Mama, Mama Cara, eclipsan todo, no puedo describirlo. Escribió 20 variaciones sobre la pieza original que fueron muy populares, y muchos músicos de los siglos XIX y XX hicieron arreglos para violín, piano, cello, guitarra, mandolina, flauta, clarinete, saxofón, contrabajo, trompeta, trombón y arpa. 15. Escandalizó imitando los sonidos del sexo con su violín. Paganini fue un compositor muy imaginativo que amplió significativamente el timbre del violín para dar cabida a sus creaciones. Con frecuencia, imitaba el sonido de otros instrumentos musicales, incluso de animales. El fandango espanolo o danza española fue una pieza con un toque humorístico por sus imitaciones de animales de granja, cuya existencia se conoció por los carteles de los conciertos. Sin embargo, su composición más escandalosa fue Dueto amoroso, en la que imitó los gemidos y suspiros de unos amantes. 16. Su hijo Aquiles nació de su relación con una cantante. Aunque Paganini rara vez desaprovechaba la oportunidad de hacer una conquista romántica, estuvo seriamente involucrado con Antonia Bianchi, una cantante que conoció en Milán en el año de 1813. Nicolo y Antonia ofrecieron conciertos juntos en varias ciudades de Italia y tuvieron un hijo, Aquiles Ciro Alessandro. El niño nació en Palermo el 23 de julio de 1825, siendo bautizado en la iglesia parraermitana de San Bartolomeo. La pareja nunca legalizó su unión y la relación terminó en Viena en abril de 1828. Sin embargo, Paganini mantuvo una estrecha relación con su hijo, a quien llevaba en sus giras. Aquiles acompañó a su padre en sus años finales, hasta su muerte, y fue el encargado de lidiar después con el espinoso asunto del entierro de Paganini. 17. Sacó de un apuro a Gioacchino Rossini. Paganini conoció a Gioacchino Rossini en el verano de 1818 en Bolonia, y el violinista genovés entabló una buena amistad con el autor de El Barbero de Sevilla. En enero de 1821, cuando regresó de Nápoles a Roma, Paganini se encontró con Rossini justo cuando el compositor de Pesaro estaba en un apuro, ya que el director de su ópera, Matilde de Chabran, próxima a estrenarse, había muerto repentinamente. Rossini le ofreció la dirección a Paganini, quien aceptó a pesar de su falta de experiencia, y la pieza se estrenó el 24 de febrero de 1821, en el Teatro Apolo de la Ciudad Eterna. Aunque este melodrama jocoso ambientado en la España de la Edad Media, ahora se representa muy poco. Rossini quedó satisfecho con el trabajo de dirección de Paganini. Número 18. Le hizo un complicado encargo a Berlioz. Paganini y Héctor Berlioz se conocieron en París, y después estuvieron en contacto frecuente por carta. Berlioz contó que el 22 de diciembre de 1833, después de haber finalizado otra interpretación de su popular sinfonía fantástica, un hombre se le acercó después de que el público se había retirado. Era un hombre con el pelo largo, ojos penetrantes y un rostro raro y demacrado. Me cogió la mano y me alabó fervientemente. Era Nicolo Paganini, relató el autor de La Condenación de Fausto. Unas semanas después, la gran figura musical del Romanticismo recibió una visita de Paganini, quien fue a decirle que tenía una viola extraordinaria fabricada por el cremonés Antonio Stradivari. Deseaba tocarla en un concierto, pero sentía que no existía una composición, lo bastante difícil, para sacarle todo su potencial. Número 19. Quedó decepcionado por el trabajo de Berlioz. El vehemente italiano le dijo al compositor francés que él era el único capaz de componer una obra para su viola Stradivarius, a lo que Berlioz respondió. Me siento enormemente halagado, pero para poder cumplir tus expectativas y componer una obra lo suficientemente brillante como para alguien con tu talento, deberías saber tocar la viola. Creo que tendrás que solucionar tú mismo el problema. Paganini rechazó esa posibilidad, diciéndole al francés que se sentía demasiado débil y enfermo, por lo que la única opción era una composición de Berlioz. Berlioz estaba al tanto de la fama de Paganini, pero nunca lo había escuchado tocar. Tras aceptar el compromiso, escribió el primer movimiento de la Sinfonía Harold en Italia, y se lo mostró a Paganini, quien quedó decepcionado porque la viola no tenía el protagonismo que esperaba. El italiano quería estar tocando todo el tiempo y Berlioz le dijo que había sido un error hacerle el encargo a él. 20. Berlioz temió lo peor cuando Paganini se le acercó de nuevo. Pensando que probablemente ya no volvería a ver a Paganini, Berlioz siguió trabajando en su Sinfonía, cambiando el plan de composición, y terminó sus cuatro movimientos. El 16 de diciembre de 1838, el mismo Berlioz estaba dirigiendo la orquesta en un programa que contemplaba Harold en Italia, y su famosa Sinfonía Fantástica, para cubrirse las espaldas. La sorpresa fue que entre el público estaba Niccolo Paganini, el francés escribió en sus memorias. Cuando el concierto había terminado, yo estaba empapado en sudor, temblando de agotamiento, cuando Paganini, seguido por su hijo Aquiles, vino hacia mí, gesticulando violentamente. Debido a su afección de garganta, por la cual finalmente murió, ya había perdido su voz completamente, y a menos que todo estuviese en silencio, nadie salvo su hijo podía oír o adivinar lo que estaba diciendo. Número 21. Dejó estupefacto a Berlioz. Berlioz continuó narrando su inesperado encuentro con Paganini así. Le hizo una seña al niño, quien se subió en una silla, puso la oreja cerca de la boca de su padre, y escuchó atentamente. Después, Aquiles bajó y girándose hacia mí, dijo, Mi padre desea que le asegure, señor, que nunca en su vida había estado tan enormemente impresionado en un concierto, que su música le ha acongojado bastante, y que si no se controlase a sí mismo, terminaría por arrodillarse y agradecérselo. El compositor francés no daba crédito a lo que acababa de ocurrir, y añadió, Paganini, cogiendo mi brazo y tartamudeando, sí, sí, con la poca voz que le quedaba, me arrastró al escenario, donde aún quedaban muchos intérpretes, se arrodilló y besó mi mano. Número 22. Comparó a Berlioz con Beethoven, y le entregó un regalo de 20.000 francos. Dos días después, Aquiles llevó una carta de Paganini a Berlioz, que decía así, Mi querido amigo, Beethoven está muerto, y sólo Berlioz puede revivirlo. He escuchado su divina composición, muy digna de su genio, y le suplico que acepte, en señal de mi homenaje, 20.000 francos, los cuales le serán dados por el varón de Rothschild, después de entregar este archivo adjunto, su más afectuoso amigo, Niccolo Paganini. Fue así como Paganini entregó esa bonita suma por una composición que encargó y nunca interpretó, aunque otra versión señala que el dinero no procedía del violinista, sino de Armand Bertin, un admirador de Berlioz, que prefería mantener el anonimato. Días después, cuando Berlioz visitó a Paganini para darle las gracias, este dijo, No hables de eso, ni una palabra más. Es el mayor placer que he sentido en mi vida. Nunca sabrás cómo me afectó tu música. Son muchos años desde que sentía algo así. Número 23. Ganó un valioso violín en Guarnieri en una competencia. Berlioz y Paganini compartían el interés por la guitarra, y el italiano le regaló uno de estos instrumentos al francés, que los dos firmaron en la caja de resonancia. Paganini poseía una impresionante colección de finos y valiosísimos instrumentos de cuerdas, algunos de los cuales obtuvo de manera sorpresiva. Siendo todavía un adolescente en Liborno, un rico empresario llamado Librón le prestó su violín, hechura del maestro artesano italiano Giuseppe Guarnieri. Librón quedó tan impresionado por la ejecución del músico precoz que le regaló el instrumento, después conocido como el cañón de Guarnieri, por su poderoso sonido y resonancia. Más adelante, estando en Parma, se ganó otro violín Guarnieri en un desafío de lectura a primera vista. Número 24. Tenía una fortuna en instrumentos musicales. La colección de violines de Paganini incluyó piezas Stradivarius, Amati, Guarnieri, Vergonzi y Gásparo de Salo. Además, tuvo violas Stradivarius y Gottfried y cellos Stradivarius, de sus guitarras que darán pocas evidencias. La que le regaló a Berlioz, conservada en el Museo de la Música de París, fue fabricada por un artesano francés de nombre Grovert, de la comuna de Mirecourt, que trabajaba con el estilo de Luthier, guitarrero René Lacot, quien fue llamado el Stradivarius de la guitarra. Se sabe que Paganini tenía una guitarra Genaro Fabricatore, que la acompañó durante casi toda su vida, y que se encontraba en su poder al momento de su muerte. Quería tanto esta guitarra, que se abstuvo de venderla durante sus ocasionales crisis financieras. Número 25. Una de sus imágenes más conocidas, es un daguerrotipo falso. El primer procedimiento fotográfico de la historia, el daguerrotipo, fue dado a conocer por Rui Daguerre, en la Academia de Ciencias de Francia en 1839. Habiendo muerto en 1840, no sería extraño que hubiera un daguerrotipo de Paganini, aunque el único que se le atribuye resultó ser falso. En 1900, el fabricante italiano de violines Giuseppe Fiorini falsificó un daguerrotipo del violinista, que quedó tan bueno como para que el músico y periodista estadounidense Arthur M. Abel lo utilizara en 1901 como auténtico en la venerable revista musical Cure. Otras imágenes conocidas de Paganini son los retratos hechos por pintores de su época, incluyendo los de Franz Kruger, John Whittle y Andrea Cefali, así como las ilustraciones de sus programas de conciertos. Número 26. Algunos lo consideraron más un fenómeno, que un desarrollador del violín. El célebre violinista israelí Ibrí Gittilis, quien tocó en las mejores filarmónicas del mundo, incluyendo las de Berlín, Nueva York, Londres, Viena, Filadelfia e Israel, dijo que Paganini había sido más un fenómeno, que un desarrollador del violín. Entre los siglos XVII y XVIII, Arcángelo Corelli llevó al violín de un instrumento de conjunto a un solista, mientras que Antonio Vivaldi y Giuseppe Tartini reflejaron en sus concepciones las exigencias musicales y técnicas cada vez mayores para los violinistas. Durante este periodo, el violín cambió la música para siempre, pero su progreso técnico fue pausado, aunque consistente, y las técnicas que exigían gran agilidad con el arco y los dedos eran consideradas poco ortodoxas, y no estaban muy valoradas por la comunidad de músicos de renombre. 27. Le diagnosticaron una sífilis en 1823 y en 1838 ya casi no podía hablar. Paganini pescó la sífilis en 1823, que se trató con productos a base de mercurio, como era lo usual en la época. Los problemas gastrointestinales que ocasionaba el mercurio se trataban con láudano, opiáceos y el Sir Leroy, un purgante vomitivo inventado por el médico francés Louis Leroy, que fue muy popular durante la primera mitad del siglo XIX. En 1832, Paganini empezó a sufrir de unos temblores que progresivamente le impidieron sostener el arco del violín y escribir. Esta situación lo volvió triste y retraído, y terminó por retirarse de su actividad musical, pública dos años después. Toda esta sintomatología era compatible con un envenenamiento con mercurio. Perdió la dentadura de la arcada inferior y el maxilar se le infectó, por lo que se sometió a una cirugía en Praga, que le desfiguró el rostro. Su médico personal creía que sus principales trastornos estaban relacionados con el abuso con el mercurio y le prohibió su uso, pero Paganini continuó consumiéndolo porque se había convertido en un adicto. 28. También fue tuberculoso. Paganini desarrolló una afonía a comienzos de la década de 1830, que empeoró con el paso del tiempo. El compositor Héctor Berriotz contó que lo vio en 1838 y ya prácticamente había perdido la voz, y su hijo Aquiles tenía que poner su oído en la boca de Paganini para tratar de entender lo que decía. Es posible que su afonía fuera consecuencia de una laringitis tuberculosa, aunque también pudo haber sido provocada por una afectación del nervio laringio como producto del síndrome de Marfan, que supuestamente también padeció. Este es otro trastorno hereditario que ataca las fibras que sostienen los órganos, y algunos autores piensan que fue el principal problema genético de Paganini. 29. Rechazó la extrema usión una semana antes de morir. Paganini realizó un último viaje a París en 1836 para invertir su patrimonio en un casino. El proyecto fracasó, dejándolo casi arruinado, por lo que tuvo que subastar sus posesiones, incluyendo sus violines y demás instrumentos musicales. En la Navidad de 1838 partió de la capital de Francia por última vez con destino a Marsella, donde tuvo una breve estancia antes de continuar hacia Niza, ciudad en la que su ya precaria salud empeoró. El obispo de Niza supo de su estado en mayo de 1840 y le envió a un sacerdote para que le impartiera el sacramento de la extrema usión. Sin embargo, el músico consideró la unción demasiado prematura y la rechazó. Pocos días después, el 27 de mayo de 1840, le sobrevino una hemorragia interna y murió sin dar tiempo a llamar a un sacerdote. Número 30. Su cuerpo pasó 13 años embalsamado y sin sepultar. Ante la oposición católica a su enterramiento, el cadáver de Paganini fue embalsamado y guardado en el sótano de la casa de Niza, donde había muerto. En 1853, 13 años después de su muerte, el músico fue sepultado en un cementerio de la aldea parmesana de Gaino, ya que persistía una prohibición de la iglesia de que fuese enterrado en Génova. Cuatro años después y luego de una autorización del papa, los restos de Paganini fueron llevados a Génova, aunque no enterrados. El cuerpo fue sepultado en un cementerio de Parma, en 1876. En 1893, el violinista checo, Franciszek Ondriszek, convenció a Attila, nieto de Paganini, para que le permitiera ver el cuerpo del músico. Los restos de Paganini fueron finalmente sepultados en un cementerio nuevo de Parma, en 1896. Número 31. Su fama de haber pactado con el diablo lo alcanzó hasta después de muerto. La mala reputación de haber vendido su alma al diablo alcanzó a Paganini hasta el mismo momento de su muerte. Posiblemente ahora muy pocos crean que alguien pueda hacer un negocio de este tipo con Lucifer, pero durante la primera mitad del siglo XIX, supersticiones como esa estaban muy arraigadas. Debido a su fama de socio comercial del demonio y el hecho de haber muerto sin extrema unción, después de rechazarla unos días antes, la iglesia católica se negó a enterrar al músico en tierra consagrada. Otra versión señala que la negativa que fuera sepultado en un cementerio católico se debió a su supuesta vinculación con la masonería y no a su asociación con el diablo. La vida de Niccolo Paganini demuestra que incluso algunas de las más horrendas enfermedades tienen un lado positivo. Si este genial violinista no hubiese padecido del síndrome que se cree que sufrió, probablemente hoy sería un desconocido y nadie hablaría de él. La existencia de Paganini también demuestra que hay personas poseídas por un fuego espiritual tan grande que le permiten sobreponerse a los peores trastornos de salud para dedicarse a sus pasiones vitales. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la historia de Niccolo Paganini, el violinista del diablo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.